Esta semana hemos licitado la construcción de un nuevo aparcamiento de 111 plazas, aquí, frente a las torres de Iturritsu, y justo a la entrada de Vitoria-Gasteiz por el puerto de Vitoria. Este aparcamiento tiene un doble objetivo, por un lado, servir de aparcamiento disuasorio para todas aquellas personas que nos visitan de otros municipios, de tal manera que puedan dejar aquí su vehículo y desplazarse de otra manera por la ciudad. Y además, el segundo de los objetivos es que cumplimos la palabra dada a los vecinos y vecinas de Adurza, a su asociación y al Consejo de Olarizú, para dotar de más aparcamiento una zona con fuerte demanda del mismo. Esta intervención tendrá en cuenta también otro aspecto que me parece relevante, y es que va a respetar el entorno natural en el que se ubica, teniendo en cuenta que el Parque Botánico de Olarizú lo tenemos muy cerquita. Y entonces la construcción del aparcamiento va a ser muy verde, muy naturalizado, va a ser una cosa muy singular. Eta azkenik, nik haspinarratu nahi dudot, gasteiz denón artean egin ten dugula, eta kaso, honetan proiectu hau Hadurtzako Hausokidekin, definitu egin dugu eta orain martxan jarriko dugu.